¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en Diario del Golfo.com Noticias. Un accidente de una pipa doble remolque en la carretera 180 Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la portada al centro embarcador Pajaritos de Petróleos Mexicanos, causó un tremendo caos vehicular la mañana de este martes en el sur de Veracruz. Conductores que entraban y salían del puerto de Coatzacoalcos por esa vía se vieron impedidos por varios minutos de transitar debido a este accidente automovilístico. Ojalá y las autoridades y también Petróleos Mexicanos tomen en cuenta que es necesario un estacionamiento privado o interior para las pipas que van a cargar combustible a su centro embarcador y no se estacionen y hagan maniobras en la carretera federal. Soy Pedro Cayetano, hasta pronto.